No te olvides que él y yo somos amigos Y me duele hacer contigo lo que pides sin hablar No te olvides que soy hombre y no de hierro Y hoy daría el mundo entero por no verte nunca más Tú nos sigas procurando verme a solas Y acercándome a tu boca cuando te voy a besar Ni me absorbas en reuniones demasiado Ni te entregues y bailamos que la gente empieza a hablar Y provocación en tus ojos hay clara Provocación en tu inquieta mirada Y provocación en tus suaves palabras Provocación y provocación en tu cuerpo y queriendo Provocación en cualquier movimiento Provocación en tu adiós y en tu beso Provocación No te olvides que él y yo somos amigos Y me duele hacer contigo lo que tanto pides sin hablar No te olvides que soy hombre y no de hierro Y hoy daría el mundo entero por no verte nunca más Tú nos sigas procurando verme a solas Y acercándome a tu boca cuando te voy a besar Ni me absorbas en reuniones demasiado Ni te entregues y bailamos que la gente empieza a hablar Y provocación en tus ojos hay clara provocación En tu inquieta mirada y provocación En tus suaves palabras Provocación y provocación En tu cuerpo hay queriendo Provocación en cualquier movimiento Provocación en tu adiós y en tu beso Provocación Provocación en tus ojos hay clara provocación En tu inquieta mirada hay provocación Y en tus suaves palabras Y en tus suaves palabras